¡Oh my God! Me gusta la gasolina Dame más gasolina Oye, la pesquilla Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Oh no, no, no Oh no, no, no Ella pasa aquí Ella pasa aquí No es que niña No es que niña Se hace que a la papa nos quina ¡Suscríbete al canal!